¡Chica araña! ¡Olivia Pulpo! Y... ¡Hola, chicos! ¿Quién crees que es? ¡Comenten abajo! Aquí están los niños en adopción. Son los más lindos. ¡Hola, niños! ¿Alguien quiere ser parte de la familia? ¡Yo! ¡Oh! ¡Serás mi mami! ¡Te amo, mami! ¡Eso fue rápido! ¡Oye! ¡Caíste! ¡Auch! ¡Mi pie! ¡Oye, bebé! ¡Hola! ¡Soy Olivia Pulpo! ¡Encantada de conocerte! ¡Buena broma! ¡Bien jugado! ¡Nadie me eligió otra vez! ¡Aquí está su habitación! ¡Hogar, dulce hogar! ¡Nuestras chicas son tan dulces! ¡Wow! ¡Mi propio laboratorio! ¡Es tan divertido! ¡Oh! ¡Auch! ¡Talento natural! ¡¿Quieres parar? ¡Apártate de mi camino, monstruo araña! ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Mena! ¡Las niñas serán amigas! ¡Debemos dejarlas solas! ¡Auch! ¡Olivia! ¡Aleja los tentáculos! ¿Puedes oírme? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ew! ¡Telaraña! ¡Es insoportable! ¡Una araña! ¿Querías asustarme? ¡Chica araña! ¡Olivia Pulpo! ¡Y su amor! ¡Wow! ¿Puedo ayudar? ¡Ups! ¡Fue mi culpa! ¿Estás bien? ¡Mi nariz! ¿Estás segura de que estás bien? ¡Aquí está tu libro! ¡Estoy perfectamente bien! ¡Hola, Gwen! ¡Es tan sexy! ¡Esto es patético! ¡Oh, Greg! ¡Eres tan gracioso! ¡Como sea! ¿Reprobé la prueba? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Greg? ¡Reprobé mi examen de matemáticas! ¡Tendré que arreglarlo! Afortunadamente, obtuve excelentes calificaciones en el examen. ¡Yo podría ayudarte! ¡Gracias! ¡Me encantaría! ¡Oh, ella no pasó la prueba! ¡Mucha suerte, Greg! ¡Esta es mi habitación! ¡Oh! ¿Y qué hay ahí? ¡Es la mitad de mi hermana! ¡No importa! ¡Mi mitad es genial! ¡Además, cómo puedo ayudar! ¡Oh! ¡Debemos estudiar! ¡Auch! ¡Oye, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Iré a traer limonada! ¡El cabello de Gwen Stacy! ¡Y las huellas de Olivia Pulpo! ¡Impresionante! ¡Soy tan torpe! ¡Fuego! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué has hecho? ¡Oh, oh! ¡Esto es peor! ¡Yo te ayudaré! ¡Se apagó el fuego, hermana! ¡Dame un respiro! ¡Te traeré limonada! ¡Oye, Olivia! ¡Dios! ¡Mira esos tentáculos! ¡Debes ejercitarte mucho, ¿verdad? ¡Bueno, sí lo hago! ¡Mira esto! ¡Abre la puerta! ¿Qué? ¿Quién podría ser? ¡Hola! ¡Esto es para ti! ¡Porque te gustan los libros! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Quieres ver en qué estoy trabajando? ¡Claro! ¡Wow! ¿Verdad? ¡Es fascinante! ¡Hola, Greg! ¿Puedo ir contigo? ¡Me encantan los microscopios! ¡Eso es hermoso! ¡Wen! ¡Vuelve a tu mitad! ¡¿Cómo se atreve?! ¡No traspases! ¡Esta mitad es mía y esa es tuya! ¡Como sea! ¡Oigan, chicos! ¡Denle 50,000 me gusta a este video para que mi amor platónico se fije en mí! ¡Oye, Greg! ¡Wow! ¡Wen! ¡Greg! ¿A dónde vas? ¡Eso es todo, hermana araña! ¡Te voy a atrapar! ¡Increíble! ¡Wen! ¡Estás en muy buena forma! ¡Hago ejercicio todos los días! ¿Qué pasa, Olivia? ¡Nada! ¡Mira a este bebé! ¡Nini araña! ¡Bravo, Olivia! ¡Oh, gran cosa! ¡Quédate en el frasco para que no te perdamos! ¡Oye! ¡Déjame salir! ¿Seguimos con los experimentos? En realidad, tengo que irme. ¡Volvamos al plan! ¡Aquí está la fórmula de mi poder! ¡Hagámoslo! Olivia, ¿qué tal si nos encontramos sin tu hermana? ¡Claro! ¡Me invito a salir! ¡Tengo que arreglarme! ¡Algo de maquillaje! ¡Eso es todo! ¡Me veo genial! ¡Déjame salir! ¡Por favor! ¡Oh, está bien! ¡Hermana, vas a salir! ¡Gracias! ¡Estoy de vuelta! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Tienes un laboratorio secreto! ¿Qué es esto? ¡No te preocupes por eso! ¿Qué hay aquí? ¡Eso es genial! ¡No es gran cosa! ¡Bien! ¡Santa química! ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? ¡Déjame mostrarte! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Déjame salir! ¿Por qué? ¿Recuerdas cuando éramos niños? ¿Tú creaste este químico pequeño genio? Y aparentemente el único ganejillo de indias que pudiste encontrar fui yo. ¡Vamos, bebe! ¡Bébelo ya! ¡Confía en ti! ¡El dolor era insoportable! ¿Qué me pasa? ¡Guau! ¡Eso es tan genial! ¡Está bailando! ¡Tú y tu hermana me torturaron! ¡Greg! ¡Perdóname! ¡Por favor! ¡Lamento todo lo que te hice! ¡Déjame ir! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Greg! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Te traje flores! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¡Mi hermana ha desaparecido! ¿Dónde está? ¡Esto es lo que estoy pensando! ¿Estuvo bien? ¡Es asombroso, ¿no? ¡Tengo algo más bajo la manga! ¿No estás impresionada? ¡Eso no es gracioso! ¿Sabes? Tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¡Confía en mí! ¿Sabes? ¡Me encantan las sorpresas! ¡Ven aquí! ¡Te va a encantar! ¡Wow! ¡Oye! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¡Déjame salir! ¡Olivia! ¿Qué? ¡Hermana! ¡Hermana! ¡El superpoder del amor fraternal! ¡Eso es lo más lindo que jamás haya existido! ¡Basta! ¡Oh, sí! ¡Al fin! ¡Mi químico! ¡Ahora soy mega fuerte! ¡Duende verde! ¡Se acabó para ti, duende! ¡Ya lo veremos, calamar! ¡Oh, no! ¡Auch! ¡Mi cabeza! ¡Hermana! ¡Lo tengo! ¡Vamos, duende! ¿Eso es todo lo que tienes? ¡No puedes huir de nosotras! Siéntate en tu celda y tomaremos todos tus químicos. ¡Queremos recuperar nuestros poderes! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Funcionó! ¡911! ¡Tenemos un duende desagradable en nuestras manos! ¡Oh, sí! ¡Vamos, amigo! ¡Buen trabajo, hermana! ¡Lo sé, ¿verdad? ¿Quieres ir a nadar, hermana? ¡Vamos a relajarnos! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ups! ¡Mezclé los anillos por accidente! ¡La audacia! ¡Hasta pronto! ¡Aquí estoy! ¿Hay alguna cosa bonita? ¡Creo que es una nariz! ¡Silencio! ¿Qué? ¡Mi teléfono! ¡Hemos tenido un buen comienzo! ¡Sigamos adelante! ¿Una bebida refrescante? ¡Gracias! ¡Oh, ya hace calor! ¡Disfrutemos del asombro! ¡Buen punto! ¡Sentido arácnido! ¡Algo está pasando! ¡Tengo que irme! ¡Dinero! ¡Joyas! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¿Estás atrapado, ladrón? ¿Tú lo estás? ¡No puedo ver nada! Entonces, ese es el superhéroe, ¿verdad? ¡No es tuyo! ¿Otra? ¡Lo pagarán totalmente! ¡Se escapó! ¡Cuidado por donde caminas! ¡Auch! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es ella? ¡Ayuda! ¡Tómalo con calma! Supongo que es tuyo. ¡Qué ingrata! Tengo que irme. Sí, claro. La mano era exactamente así. Tengo que tomarme una selfie ahora mismo. Aquí están las cosas robadas. Me estoy quedando atrás. Y así, ella se fue. Yo no lo logré. Demasiado tarde. Se fue por un tiempo. ¡Hola, chicos! Se busca. Tienes que estar bromeando. ¿Cuánto efectivo tengo? Ninguno. Ni un solo centavo. ¿Pokémon? Estos no son mis hijos. Escucho ruidos raros. ¿Un músico callejero? Ya sabes, esto es dinero en efectivo legítimo. ¡Portal! Yo lo necesito más. Cambiaré los sombreros a escondidas. ¡Hay una cabeza! ¡Portal! ¿Qué fue eso? ¡Tengo que estar viendo cosas! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Wen es increíblemente hermosa! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue eso? El lugar es bonito. ¿Qué debería darle? ¿Una concha? No. ¿Una cabeza de cantante? De ninguna manera. ¡Oh, ya sé! Chicos, ¿qué le regalarían a alguien de quien están más que enamorados? ¡Flores! ¡Obviamente! ¿Qué? ¡Fuera de objetivo! ¡Mis pantalones! ¿Quién paga? ¡Esta es una cita loca! ¿Ah? ¡Cuéntamelo! ¡Esto es para ti! ¡Son maravillosas! En los cafés siempre hay buenas cosas. Estoy tomando esto. 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 ¿Un bloc de notas? ¡Puede venir bien! Linda pareja. Me pregunto qué tendrán en los bolsillos. ¿Una mosca araña? ¡Es el hombre araña! ¡El villano ha vuelto! ¡Ups! ¡Escóndete! ¡Es una mala noticia! Iré a buscar refuerzos. El refuerzo está aquí. Esta vez no te escaparás. ¿Un hombre bolsa? Esto definitivamente es divertido. Dame la máscara. Definitivamente no. La conseguiré pase lo que pase. ¡Fallaste! ¡Ayuda! Lo siento. Yo me encargaré de él. Toma esto. Y eso me pertenece. ¡Portal! ¡Salva a tu novia! ¡Oh no! ¡Wen! ¡Estoy aquí! ¡Tú eres mi salvador! Estás bien. Eso es lo único que importa. ¡Gracias! Miles, ¡Levántate! Aún no han cancelado el grupo de búsqueda. ¿Qué hago? ¡Se busca! ¡Esto se acabó! ¡Aquí está el delincuente! ¡Oficial, me rindo! ¡No! ¡Dedos! ¿Puedes dejar de pelear conmigo? Estas son simplemente perfectas. ¡Te arresto! ¡Dedos! ¡No digas ni una palabra sin un abogado! ¡No puedo esperar a ver qué secretos guarda el cuaderno! ¡Ahora todo tiene sentido! Secuestraré a la niña y la araña vendrá a mí. ¡Gracias! ¡Sentido aráclido! ¡Debe ser mi imaginación! ¡Me estoy ahogando! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Supongo! ¡Yo te ayudaré! ¡Esto está fuera de lugar! ¡Aquí están las entradas! ¡Bienvenidos! ¡Los bocadillos están prohibidos en el cine! ¡No tenemos ninguno! ¡Si ese es el caso! ¡Tengo olfato para los bocadillos! ¿Qué hay en el cubo? ¡Sólo palomitas de maíz! ¡No creo eso! ¡Necesito un arma! ¡Incorrecta! ¡Una katana! ¡Mis palomitas de maíz! ¿Qué es esto? ¡Miles! ¿Pensaron que podían engañarme? ¡Pagarán por esto! ¡No lo hagas! ¡Tengo un plan mucho mejor! ¡Los informes son tan molestos! ¡Estoy harto! ¡Mi bolígrafo está goteando! ¡Tengo que deshacerme de la mancha! ¡Oh no! ¡Sólo empeoró! ¡Necesito ayuda! ¡Cielos! ¡Rastrea el perpetrador! ¡Todo encaja! ¡Te tengo! ¡Estás bajo arresto, villano! ¡Y lo vas a contar todo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada, la verdad! ¿Quién es? ¡Nunca antes había visto algo como eso! ¿No somos un equipo de ensueño? ¡Lanzando red de dulces! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué película prefieres? ¡No puedo hablar de esto para siempre! ¿Qué? ¡Disculpa! ¿Cómo se atreven? ¡Estos son dulces! ¡Oh no! ¡Sono la alarma! ¿Swap? ¿En serio? ¡No hay dulces en el cine! ¡Aquí están los asientos! ¡Lo siento! ¡Y aquí hay dulces! ¡Deben estar por aquí! ¡No vas a entrar! ¡Te equivocas en eso! ¡Sentido arácnido! ¿Puedo conseguir una recarga de perro? ¡Tan espeluznante! ¡Te tengo! ¿Mi libreta? ¿Dónde está Gwen? ¡Ha vuelto! ¡Y Gwen está en peligro! ¡Disculpa! ¡Tu jugo de cereza! ¡Muchas gracias! ¿Cómo puedo encontrar al malo? ¡Oh no! ¡Mi jugo! ¡Tengo que limpiarlo lo antes posible! ¿Qué? Creo que lo vi en otra parte. ¡Camarero! ¡Te tengo! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Te encontré! ¡La recepción es tan mala en este lugar! ¡Duele! ¡Ven aquí mismo! ¡Es la policía! ¡Agáchate! ¡Se busca! ¡Oh no! ¡Estoy atrapado! ¡Se acabó para mí! ¡Estás bajo arresto! ¡Estás ayudando a un fugitivo! ¡No es así! ¡Así es oficial! ¡Gracias por su arduo trabajo! ¡Suelta a mi perro! ¡Ahora no hay nadie que te ayude! ¡Ya! ¡No hay nadie que te ayude! ¡La salvaré! ¡Estoy aquí, Gwen! ¡Cuidado! ¡Portal! ¡Vuela, araña! ¡Déjalo! Miles, espera. ¿Qué? ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Cómo es eso? ¡Te ayudaré! ¡Guau, Wayne! ¿También eres una araña? Tengo que salir de aquí. ¡Quieto! Olvídalo. ¡Vendrás conmigo! ¿Hemos vuelto? ¡Se acabó el juego! ¡Vamos, Miles! ¡Estoy mareado! ¡Wayne, eres libre de irte! ¡Policía! ¡Aquí está su fugitivo! ¡Me alegra poder echarle una mano! ¡Te lo agradezco! Y así... ¡Estás atrapado, ladrón! Protector solar. ¡Listo! ¡Refresco, refrescante! ¡Listo! ¡Lentes! ¡Listo! Ahora estamos listos para disfrutar de las vacaciones. ¡Hoy es el día que arrestamos al vampiro! ¡Pongamos el espectáculo en marcha! ¡Pikachu, sigue el rastro! ¡Síguelo! ¡Qué rico! ¡Me quedaré con las patatas fritas! ¡El sol está loco! ¡Estoy ardiendo! ¡Tengo que esconderme! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Aquí hay sombra! ¡Ew! ¡Asqueroso! ¡Cambio papas fritas por paraguas! ¡Apaga el sol! ¡Ups! ¡Activando el modo disfraz! ¡Funciona de maravilla! ¡Patatas fritas! ¡Patatas fritas! ¡Es él! ¡Estás acabado! ¡Esto está fuera de lugar! ¡Necesito un abogado! ¡Nos hemos equivocado de persona! ¡El helado corre por mi cuenta! ¡Eso es un ovni! ¡Vámonos de aquí! ¡Necesito protector solar! ¡Me aplicaré un montón! ¡Lo comprobaré! ¡Funciona! ¡Empecemos con la búsqueda! ¡Ahora estoy listo! ¡Bala de cañón! ¡Oh no! ¡Estás bajo arresto! ¡Te tengo! ¡De ninguna manera! ¿Alguien está en problemas? ¡Mi sedido arácnido recibió demasiado sol! ¡Definitivamente alguien está en problemas! ¡Sálvame! ¡Lo sabía! ¡Dejen de perseguirlo! ¿Estás bien? ¡Gracias por ayudarme, amigo! ¡Ambos están bajo arresto! ¿Por qué? ¡Sin máscaras! ¿Lo dices en serio? ¿Quién se esconde bajo la máscara? ¡No es una máscara! ¡Es mi cabeza! ¡Prepárate para perder! ¡No despierten a su compañero de Zelda! ¿Quién? ¡Él! ¡En otra ocasión! ¡Chicos! ¡Comenten abajo! ¡El hombre araña es inocente! ¡Comenten quién es su favorito! ¿La araña aburrida o el vampiro increíble? ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¿Qué pasa con la pantalla? ¡Está funcionando mal otra vez! ¡Oh, no! ¡Es un vampiro! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Ella no envejece! ¡Desearía que fuera yo! ¡Necesito un vampiro! ¡Necesito ser muy discreta! ¿Qué es? ¡Muérdeme! ¡Es urgente! ¡Estoy feliz de hacerlo! ¡No puedo! ¡Muérdeme la mano! ¡Huele feo! ¡Acabo de comer papas fritas con ajo! ¿Te arrepentirás, vampiro? ¡Botón de alarma! ¿Qué? ¡Qué café! ¿Qué hago, jefe? ¡Encárgate del vampiro! ¿Yo? ¡Adelante! ¡Necesito vampiro! ¡Hola, tú! ¡Rayo! ¡Eso es cruel! ¿Qué? ¡Listo! ¡Bien por ti! ¡Tú! ¡Pizza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Odio el turno de la noche! ¡El lugar es tan tranquilo! ¿Qué pasa aquí? ¡Bien! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¿Te tengo, vampiro? ¿Qué tal esto? ¡Ya basta! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡No vas a ninguna parte! ¡Hay que tomar medidas! ¡Hoggy! ¡Sácame! ¡Estúpida telaraña! ¡Estoy enredada! ¿Una mosca? ¿Estás aquí para ayudar? ¡Por favor! ¡Está funcionando! ¡No tan rápido! ¡Gracias! ¡Ups! ¡Estoy atascada! ¡Estoy durmiendo aquí, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? ¡Tienes desinfectante! ¡Muerde! ¡Más despacio! ¡Saldremos de aquí! ¡Te morderé! ¡Y volaré! ¡Esa es la única manera! ¡Por mí está bien! ¡Vamos! ¡Aunque tengo que apurarme! ¡Alto! ¡Doctor Octopus! ¡Estoy despierta! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Toma esto! ¡Seguro que no intentarás otra fuga! ¡El fugitivo ya no anda suelto! ¡Buen trabajo! ¡Sigamos patrullando! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡Ajá! ¿Quién está ahí? ¡Estás despierto! ¡Eso es genial! ¡Esta es la llave de la celda! ¡Toma! ¡Dámela! ¡Te vienes, Sara! ¡Devuélvela! ¿Quién te crees que eres? ¿Qué está pasando? ¡Oh, mujeres! ¡Necesitamos un plan! ¡Vamos! ¡Muévete, flecha! ¡Es hora del desayuno! ¡Estoy hambrienta! ¡Gracias! ¡El olor es divino! ¡Desayuno para nuestro habitual! ¡Miam, miam! ¿Qué es esto? ¡Gracias! ¿Es comestible? ¡Supongo que sí! ¡Los vampiros no comen esto! ¿Puedo comer un desayuno normal? ¡Adentro! ¿Qué hay allá adentro? ¡Un sándwich! ¿Qué se supone que significa eso? ¡Mira dentro del sándwich, tonto! ¡No hay necesidad de gritar! ¡Lo tengo! ¡Tiene elitas de pollo! ¡La fruta está tan fresca! ¡Empezaré con una manzana! ¡Una mandarina! ¡También me gustan los plátanos! ¡Tengo la llave! ¡Esto es para ti! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡De nada, araña! ¡Delicioso! ¿Dónde están las frutas? ¡Como sea! ¡A trabajar! ¡Claro! Traes la sangre nueva. Yo tomaré fotografías. ¡Lo cargaré! ¡Hay una sesión de fotos! ¡Tienes que estar listo! ¡Ajá! ¡Mira esa barriga! ¡Mira la izquierda! ¡Derecha! ¡La sesión de fotos está volviendo divertida! ¡Trae accesorios! ¡Ahora estamos hablando! ¡Qué gracioso! ¿Puedo dormir un poco más? ¡Creo que debería irme! ¡Intentaré escabullirme rápido! ¡Oh, no! ¿Qué fue eso? ¿Vampiro? ¡Dios mío! ¡Me atacó una mosca! ¡Levántate! ¡Ha sido de gran ayuda! ¡El siguiente es el vampiro! ¡Actualicemos el tablero de honor! ¿Qué es ese ruido? ¡Buenos días! ¡Estamos calentando! ¿Qué? ¡Repitan después de nosotras! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh sí! ¡Me encanta! ¡Estoy fuera! ¡Debería preguntarle a Pikachu! ¡Dame un segundo! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y uno, dos, tres! ¡Mi espalda! ¡Ya veo! ¡Oh! ¡Mi espalda! ¡Mi cabeza! ¡Lo siento mucho! ¡Nadie está mirando las llaves! ¡Las voy a conseguir! ¿Qué? ¡No! ¡Me estás arruinando todo otra vez! ¡Mírame a los ojos! ¡Esos ojos! ¡Pon música! ¡Ahora bailamos! ¡Me traerás las llaves! ¡Gracias y adiós! ¡Pero primero! ¡Tomeré un buen bocadillo antes de irme! ¡Santo cielo! ¡Es tuya! ¡No se te ocurra ninguna idea! ¡Aquí están las llaves! ¡Está bien! ¡Buen trabajo, Lara! ¡No se te ocurra! ¡No se te ocurra! ¡Gracias!